Canta un sonido de la bomba con tambores calientes, te lo digo como de a la vez que es, a la vez que es, a la vez que es, mi mamá no quiere que yo vaya a la vez que es, 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 mi mamá no quiere que yo vaya a la vez que es, 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 a la vez que es. Mi mamá no quiere que yo vaya a la vertegué Báilame la bomba, bailame la baila, en la punta de pie A la vertegué, a la vertegué A la vertegué, a la vertegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la vertegué En el pueblo de Loíza se gozan ya como es La bomba y también la plena, orgullo de Borinquén, por Borinquén A la vertegué, a la vertegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la vertegué Para que mueva la cintura, las caderas y los pies Como goza de Loíza, ay bien chevere A la vertegué, a la vertegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la vertegué A la vertegué, a la vertegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la vertegué. A la vertegué, a la vertegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la vertegué. El santo mío en la bomba de mi borriquen, Hoy Borinquen a mí me llama y yo me llamo Rafael, pero no soy aquel A la Ventegué, a la Ventegué, a la Ventegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué, no sé por qué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué Sigue, sigue con mi ritmo, hoy bien se veré Suéname la bomba que yo me quedo aquí en el paseí, a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué Mira cómo baila la bomba que la puse aquí es Mira cómo baila, qué bonito ya se ve a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué Yo me voy para la Risa, yo me voy a formar el Pentegué A bailar la bomba es buena y a cantarla yo también A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, a la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la Ventegué, a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la Ventegué A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. Pues ahora yo me despido, aquí yo lo dejaré, dame el doble marzo que se despide Rafael. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verte, a la verte, mi mamá no quiere que yo vaya a la verte, a la verte, a la verte, a la verte. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verte.